¿Usted recibió alguna presión directa del gobierno para dejar su cargo como Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia? ¿Sí o no? Por favor, prenda su micrófono. Sí, absolutamente. Dentro de estas presiones se encuentran los allanamientos, estas presiones se dan por los allanamientos a los albergues del PANI días antes de su renuncia o se dan por otras circunstancias, sí o no. No sé las motivaciones. No se dan motivaciones. No sé las motivaciones. Esas no fueron las motivaciones. Esa razón no la conozco. La intencionalidad de las presiones no la puedo decir. Puedo decir lo que a mí me dijeron. Perfecto. ¿Y qué le dijeron? Señora diputada, ¿quién y cuándo? ¿Quién y cuándo? ¿Qué le dijeron? ¿Quién y cuándo? Bueno, la presión comienza el día 15 de... Sí, pues no. El 15, después del allanamiento que hubo, que no es un albergue del PANI, seamos precisos, es un hogar, una ONG, hogar, acabo de olvidar el nombre en Coronado, del señor Otos Ileski, bueno, olvidé, y después de eso, pues yo... No sea más precisa, por favor, por el tema de tiempo, estimada. Sí, nada más, el 15, yo trabajo atendiendo a los muchachos, el allanamiento, toda esta situación, casi hasta las 3 de la mañana, entonces aviso que voy a llegar tarde al PANI, y estando yo en mi casa, el día 15, en pijamas todavía, no como ministra, sino como estamos la gente en la casa, con una camiseta y un short, lista para bañarme, recibo la visita a la señora vicepresidenta de la República en mi hogar. ¿Ella es la que le solicita la renuncia? En ese momento no, ella me dice que me visita porque está súper preocupada por mi salud mental, está preocupada porque me siente desbordada. Ok. Dígame una pregunta, una respuesta a esta pregunta, doña Gloriana. ¿Usted recibió alguna vez alguna presión, estando como jerarca del PANI, sobre alguna custodia de menores por parte de algún personero del gobierno? Soy incapaz de asegurar eso, pero puedo contarle algo que me parece curioso y que podría tal vez relacionarse. Pero sí o no, o sea, ¿usted siente que esto puede ser una presión? Sí. Ok. Sí. El día 22 de marzo, este es un tema anterior, no le contesté cuándo recibí la presión, eso fue el 19. El 15, con la visita a la señora vicepresidenta, fue el preludio de la presión, tomé vacaciones, usted está desbordada, por ahí, ¿qué toma? ¿Qué medicamentos toma? Tomo Tafil, me cuesta dormir, le dije, cosas así. El 22 de marzo, sí, yo recibí una llamada de Gabriel Aguilar, que era en ese momento asesor del señor presidente de la República, hoy es el director de despacho, llamada inusual, habremos tenido dos o tres llamadas en 46 días, en 406 días, lo que sí no es inusual es que yo recibí muchas llamadas de muchas personas. Pero, para ser concreta, doña Gloriana, ¿usted recibe esta llamada ese día para una presión directa de este funcionario, que en ese momento era jefe de despacho del, bueno, que ahora es jefe de despacho del presidente Chávez, específicamente con el motivo de alguna custodia de menores? No puedo decir que fue una presión directa, creo que fue indirecta, y tampoco puedo decir que tenga que ver con custodia, porque nunca supe de qué se trataba. ¿Esta custodia de menores está relacionada con algún familiar del señor Lionel Baruch? Sí, señor, se trata de los hijos de él, pero lo que le voy a referir, si me permite, para explicarle, no fue una presión directa y en ese momento esta servidora no la entendió. ¿Por qué? Porque yo recibía llamadas de muchas personas, mira que la amplia de mi casa tiene un chiquito que si puedes ver el expediente, mira que una vecina, de ministros, diputados. Entonces, en ese momento le voy a relatar lo que recibí, una llamada inusual de presidencia, muy inusual. Doña Gloriana, mire, hay una señora que tiene un caso con unos chiquitos en el PANI. ¿Usted puede revisar el expediente? Yo sí de qué se trata, cuéntenme. Se llama fulana de tal, ni siquiera sé el nombre, la anoté, era un nombre judío, claramente no se me, ni siquiera me acuerdo. Y tiene en el PANI de Santana. Entonces, lo siguiente que relató, según me acuerdo, ¿verdad?, porque ya han pasado tiempos, algo así como, dice el jefe, sí está claro, dice el jefe que con mucho cuidado, que el PANI proceda bien, o sea, no me pidió nada, no me pidió nada, me pidió expresamente nada ilegal. Lo que me dijo fue que proceda bien, que se trate bien, porque se trata de los hijos o del hijo, en la verdad, no me acuerdo, de don Leonel Baruch. Y yo, claro, cómo no, perfecto. Bueno, yo podría sacar conclusión que eso no es ilegal, es completamente irregular. Irregular. Y es un presidente de la República solicitando asuntos directos de custodia de menores. Esto es un asunto muy grave, muy grave, compañeros y compañeras. Por cortesía, en el uso de la palabra me la solicitó. ¿Puedo terminar? Le voy a dar la palabra. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día. Y ahí es donde Legislation le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. LegisAction. Los especialistas en sostenibilidad empresarial.